bueno amigos estamos en un nuevo vídeo y si hoy estoy acá en mi garage bueno no es mi garage en sí pero bueno estoy acá en un garage del señor este bueno el garage del señor denis romero como ven el título voy a estar reaccionando a garages de suscriptores en esta ocasión primero tengo que decir que yo 20 horas sin dormir dios queriendo este coche no dios el color está potente es de estos coches viste que vos lo miras y decís amigo este coche este color no está en el juego o sea 100% pero bueno amigos lo que le decían de yo 20 horas sin dormir y no es más pero bueno voy a hacer todo lo posible y este creer me encanta sí sí me encanta me encanta me encanta las ruedas el color y todo lo que tiene ambiente creer me encanta o sea soy muy fan de este creer amigo o sea 100% pero bueno este debe este también es o sea este suscriptor tiene coches que vos ves el color y decís amigo este color no está en los santos custom ni aunque vos seas el más hacker de tu casa porque literalmente amigo o sea bueno este no se puede conseguir este o sea son colores así de crios modeados o consabeditor o sea consabed wizard plan y bueno ahí está está bueno bueno no sé si consabeditor o sea alguna de esas dos pero bueno amigos están muy buenos de verdad los coches y encima nos va a enseñar este garage y otros dos más la placa bueno la placa de enoyando muy buena nos va a enseñar este garage y dos más así que bueno hay que ponganse cómodos muchachos porque acá tenemos para rato bueno este coche la verdad se merece mucho al mío de la cuenta anterior y bueno este tracks también muy lindo muy lindo este tracks no tiene mucho que ver o este bueno este no sé cómo me gusta más decir algo creo que el otro pero bueno está bueno está pasable o este tracks y me enamoré este tracks qué lindo que es uno que el linda amigo está muy bueno a ver este este es unión es un tracks y me encanta el color mío me encanta el color que tienen que tener su autor de verdad amigos denis tienes unos colores en los coches que de verdad están súper y pero más buenos o me faltó este italy amigo pero mire este color es hermoso miren esas ruedas amigo qué lindo color de los ojos o sea no soy muy molesto con el color pero amigo mira qué lindo color de coche sin placa encima 100% modeado amigo qué lindo color queriendo por ahí leemos un sonido pues estoy bien así se escucha pero si no sé si ustedes lo están escuchando yo sí espero que se confirme todo bien pero bueno mandeme ya sabrá pero a ver dónde nos lleva me agarré y por qué a ver vamos a dónde me llevas ojo amigo 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 por qué lloras amigo qué te pasa estás bien bro llegaste sin novia estamos iguales rey no pasa nada pero suerte en la vida chau suerte en la vida brother a ver vamos al otro garage no sé si es por acá o por el otro lado creo yo antes fui por el otro lado no creo que sea por acá pero ahí está no sacamos la duda que era por el otro lado ok me causa curiosidad eh ok ahí me está cargando a ver uuuu 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 soy muy pesado con el color amigo pero uuuu 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 este si es 100% modiado porque este coche no está en el online o sea es 100% modiado este coche así que está muy bueno o sea está muy bueno porque la verdad eso no está en el online a ver este sol está lindo uuuu 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 se uuuu uuuu Está bueno el juego, está bueno. Mil de pin que tengo. Ah, te imaginas que tenía mil de pin. Oh, este turismo, amigo, qué lindo que está. Amigo, qué lindo color. Amigo, qué lindo color, qué lindas ruedas. Qué lindo todo, amigo. A mí es como sencillito, pero está buenardo. A ver este Italy. Oh, bueno, me gustó. Yo en este garage me quedé con el turismo. No sé ustedes, yo me quedé con el turismo. Oh, el Imorgon. Bueno, este Imorgon está así normalito, no tiene placa. Que eso también es muy bien que no tenga nada en la placa. Está bueno, está bueno, la verdad, está bueno. Pero bueno, a ver, a dónde me llevas ahora, breo. Vamos al último garage del sector Dennis. Este coche, la verdad, yo me quedé con este coche. O sea, yo me quedé con este coche, la verdad, soy muy fan. Pero al garage, bro, jeje. Es que él no me está escuchando, pero a ver, lo voy a señalar, a ver si va. Parece que no. O sí. Va o no va. Ahí va. Bueno, este coche, yo me quedé con este coche. O sea, de acá a la china. De acá a la china. A ver, bueno, voy para allá porque a lo mejor él no sabe que yo quiero ir a la otra cosa. Ok. Yo me espero. Yo me voy al clube nocturno y nos encontramos donde nos encontremos. Ok. Broder, siempre llorando. Estás bien, tenés que estar bien, broder. Mira, te voy a dar algo que te va a hacer sentir mucho mejor. Hola. Hola. ¿Estás bien ahí abajo o no? Mentira, family friendly, muchachos. Family friendly. Yo sabía lo que estaba haciendo, o sea, me estaba apoyando encima de él porque él dijo que necesitaba refuerzos, que tenía muy poca fuerza. Entonces yo le dije, yo hago fuerza, pongo mis piernas al lado de tus brazos. Me tiene cualquier excusa. Uh, pa. Uh, va los colores. Soy repensado con los colores, pero amigo, uf. No, no, pero family friendly, chavales. Uy, este coche, este vigilante, no, amigo. What the fuck. Qué bueno que está. Oh, me gusta, me gusta. A ver este. No, este pantomodeado está muy bueno. Está muy bueno este pantomodeado. Me gusta mucho este pantomodeado. Uy, bueno. Cargale, cuesta cargar texturas, eh. Le cuesta un poco cargar la textura. Lo que viene siendo, cargarla rápido o no cargar. Pero bueno, amigo, el color me vuelve loco. El color de este coche, boludo, me vuelve loco. Me vuelve loco. No, no sale, pon acá. No sale. No sé quién le puso esa placa. O sea, el chico este no, porque bueno, es una placa en Orchanto. No sé. Necesitas programas para poner eso. Bueno, no. También se puede hacer con trucos. Uy, este deluxe, el color, amigo. No, pero estos son más normalitos. Necesitas una placa para poner, o sea, necesitas un coso. Bueno, no importa. Ya ustedes me entienden. Amigo, este Stromberg, ¿no? Y este Dune, ¿no? A mí yo necesito un Dune modiado, amigo. Necesito un Dune modiado. En realidad necesito todos los coches de juego, ¿no? Pero no importa. Bueno, este Dune, la verdad, zafa, ¿eh? Está bueno. Este, ¿no tiene ruedas modiadas? No me digas eso, bro. No tiene ruedas modiadas, parece. No tiene, no tiene amigo, no me da la voz. O sea, yo 21 horas sin dormir. Ahí en el piso parecía que las teníamos modiadas, pero no. Uy, este amigo, ¿no? Está buenardo este amigo. El último y está buenardo. Me gustó mucho. Mira, tiene las ventanas ahí como que muy celeste. Está bueno, está bueno. La verdad, zafa. Pero bueno, este fue el garage del señor Dennis. Así que, bueno, vamos a pasar ahora con el siguiente, el garage del señor Dennis. La verdad, me gustó mucho, zafa. No es el mejor garage. Bueno. Uno, bueno. Tampoco vamos a hablar de mejores garages del mundo. Está muy bueno. Dejémoslo ahí. No puedo hacer una miniatura. Vamos al siguiente, chavales. Ah, que tengo que pagar por entrar. Que tengo que pagar. Ah. Yo me voy. Yo me, no, o sea, yo me voy. Yo me voy, pero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. No, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, señorita. Vamos a ver. Tengo 135 dólares y vos me sacaste otros 100. Después de la plata que me robó esta chica, mucho más vamos a aprovechar un poco y vamos a bailar. Mira, van a ver el verdadero goloso bailando. Ahí va. Ahí entra el disco. Va, 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 va. Esa, esa. Mandale, mandale. Un, dos. Vamos, va. Esa, esa. Deja que así. Ay, no, amigo, pero, amigo. Mira, mira, espérate, espérate una. Osa, esa es la que va. Pero mirá, mirá, mirá como el bracito ahí. Osa, esa. Vamos. Vamos. Hay un saludito para las minas, para el YouTube. Deja, que va YouTube, viste. A mí, va, 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 va. Vuelta, vueltita. Esa, esa. Va, va, va. Para otro lado, para otro lado. Mueva, mueva, mueva. Mira, 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 mira. Osa. Mira, mira lo del bracito ahí como va a bailar. Mira lo del bracito ahí. Mira lo del bracito. Osa. Bueno, ya me pude pedir acá, no, porque ya. Bueno, después de perder toda mi plata, 135, 135, 100 dólares y pegar un bailecito, vamos a ver el garage de mi amigo Maxi. Así que, bueno, este garage, la verdad, no vi nada, ¿eh? Entré y me di vuelta al toque. Así que, bueno, no sé qué tendrá. A ver. Recuerden que tienen que comentar quién gana. ¿Es el suscriptor? Uy, los colores, amigo. Recuerden que tienen que comentar qué suscriptor gana. Si Maxi o Dennis. Así que, nada, vayan, comenten. Bueno, cuando terminen de ver el video, comenten quién creen que gana. Hola, amigo. Trabajanse por usar. Épico. Acá está el señor Maxi. Ahora les enseño bien todos los coches. Hola, Maxi, bro. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal, Maxi? Me salió ahí el frequito desde adentro. El qué tal, qué tal. Ok, bueno. No tiene llantas puras guay, pero es la de menos. Mira, está todo bueno ese coche. Uy, las ruedas, amigo. El color este no me gusta tanto porque es como muy apagado. Pero bueno. Uy. Uy, tiene. Mira, mira, tiene los puntitos. Sí. Sí, sí, tiene puntitos. Mira. No sé si se lo lleve a apreciar, ¿no? Tiene los puntitos ahí. Eso está muy, muy épico. Sí, lo puede poner en algunos coches. Eso es de los puntitos. Pero mira. Está muy buena la hora. Voy a saber la placa, la placa. Oh, está buena, está buena. La placa, viste, la de menos. Pero yo me fijo. Igual. El color este, amigo. El color este, amigo. Épico. Épico. A ver. Uh. Este también tiene puntitos, ¿no? Creo. Sí. Tiene puntitos, tiene puntitos. Este se lo nota más igual que el otro. Pero, amigo. Qué zarpado está eso de los puntitos. Ahí parecía que el teñido era un poco sucio. Pero bueno. Este. Uh. Este coche, amigo. Oh. Y este también, amigo. Mira. Tiene un tuneo así como que. No sé. Simple. Pero siempre en sentido de modeo. Está bueno. Amigo. Este coche. Dios, amigo. El color, amigo. Soy muy fan de estos coches. Uh. Este es Italy. Oh. Oh. Épico, épico. Épico, ¿eh, bro? Épico Italy. A ver. Este es el Tempesta. Oh. 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 Muy épicos los coches. Este es el tornillo del otro también. Pero este, uh. También. Está muy picante. No sé. Está peleado en esta ocasión, ¿eh? Oh. Está bueno. Está bueno. A ver. Me van a enseñar el siguiente. Vamos a ver el siguiente. A ver. Qué es lo que. Bueno, amigos. Yo estoy por acá en el garage de CESO. Uh. Este Free Cloud está potente. Este garage de CESO. La verdad. Se ven coches como que muy verdes. Pero, amigos. Se ven muy buenos. O sea. Tiene lindos tuneos. Oh. A ver. Este vigilante. Fifilante. Ojo. Oh. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Me gusta. Me gusta mucho. Es así como un tuneo así simple. Ese tuneo del vigilante le queda muy bien. Este no me gusta mucho. Pero el tuneo del vigilante le queda muy bueno. Muy, muy bueno. Muy. A ver. Este pantogú. Amigo. El pantogú. Este también está potente. Amigo. Tiene coches muy buenos, ¿eh? La verdad. Este sultán así con las ruedas como que medio tiradas para afuera. Ah, no. No. Pensé que estaban dobladas. Pero no, 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 no. Además, no sé si al sultán se le pueden doblar las ruedas. Pero no, no. No tiene. O sí. No. Un poco creo que las tiene dobladas. Pero bueno. Este, uf. Este, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero está muy bueno. El tuneo también es así como que simple. Me voy a cambiar el conjunto porque no me gusta nada este conjunto. Bueno. No. Sí. Me gusta un montón, pero. Ah, miren, miren. Este conjunto, miren. Esperen. Bueno, después les enseño. Tengo unos conjuntos, amigos, que son de verdad épicos. Es un arrojito y amarillo que me puse ahí. Tienen unas cosas muy épicas. Pero después se los enseño. Este no es una competencia de conjuntos. Perdón. Acá venía a usar el coche. Bueno, eso, él se quiere ir. La verdad me gustó mucho, ¿eh? Oh, este también. Este boludo. Ah, pero ¿por qué yo no tengo estos coches? También cuando tenía mi cuenta. Oh, este también. Este. Oh, este así con las ruedas bien gorditas le queda muy bueno. Porque parece que es más así como gordito, digamos. Está muy bueno, muy, muy bueno. Ok, amigos. Yo estoy acá en el último garage. Miren, acá me puse este. Uy, me cuesta hablar. Me puse este conjunto. Oh, amigos. Esta pintura, what the fuck. ¿Es moldeada esta pintura? No creo, ¿no? Que sea moldeada. Mirá. Oh, ¿qué tiene ahí? No sé. Me estoy girando la cabeza, pero no sé qué es. Es como una chica que no sé qué es eso. Pero bueno. El último garage. Acá se decide todo, ¿eh, muchachos? Cuando termine mover este garage, comenten quién gana. Si Dennis o Maxi. Oh, es terrible. Me gustó mucho con las ruedas esas. Oh, a este coche le queda muy bien. Las ruedas de Fórmula, no saben por qué. Miren. ¿Ven que se ve más gordito, amigos? Eso le queda épico a los coches que son chiquititos. Bueno, si juegan parkour, no. Pero le queda muy épico. Muy épico. Este Sultan RS también muy épico. Que en el directo de hoy, por cierto, jugamos una carretta con este coche. Porque ya saben que todavía no dormí. O sea, ya pasó como 10 horas y todavía no dormí. Pero para mí fue hoy, ¿viste? Oh, bueno. Estos dos son así como que simplones. Sí, sí. Un poco simples sí que son. Pero están bien. A ver este. Oh, este tiene algo que miren. Miren. No sé si lo sabían esto, pero es algo chistoso. A mí no me da la voz para más, ¿eh? Perdón si hablo un poco distinto. Miren, miren, miren. Miren. O sea. Está chill. Porque este coche no tiene la textura. Bueno, ninguno de estos tiene la textura. Miren. Si yo apunto acá, va a atravesar mi dedo. Mira. ¿Ves? Está atravesando. Ninguno de estos coches tiene la textura para que la rueda sea más gorda. ¿Entienden? Entonces, bueno. En teoría. Está la rueda del Fórmula 1 ahí. Pero en teoría es la otra rueda que uso normalmente. ¿Entienden? Entonces, bueno. Eso. Este Trax. Último coche. El Trax, amigo. Muy buena la rueda. Así eso, eh. La verdad que sí. Está muy, muy bueno. Pero bueno, amigos. Por acá el video. Primer episodio de Reaccionando a Garayos y Suscriptores. Esta serie la verdad no sé cuántos videos voy a subir a la semana. Si uno, dos, dos, tres ya no creo, pero no sé. Ya veremos bien cuánto vamos a subir. Espero que le den mucho apoyo. Perdón si me estoy tratando un poco, pero bueno. Ahí está. Vamos a terminar bien con mi conjunto. Espero que le den mucho apoyo al video. Si quieren más videos de estos de Reaccionando a Garayos y Suscriptores. Espero que les haya gustado un montón de todo corazón. Nos vemos en la próxima, amigos. Tengan lindo día. Nos hagan esta cuarentena. Ahí, acuérdense, dejaron... Suscríbanse si son nuevos. De verdad que ha ayudado un montón. Denle like al video. También ha ayudado mucho. Y ahí en las redes sociales... Ahí en la descripción tienen mis redes sociales. Ahora sí, no me hagan eso más. Nos vemos en la próxima. Tengan lindo día. Y chau. Chau.